Hola, os presentamos uno de los vinos tintos del mes de enero. Empezamos 2021 con, en el caso de este vino es Las 8, un vino de aquí de Valencia, de San Antonio, una pederanía de Requena. Pertenece a una bodega familiar, de hecho a nosotros vinieron a presentarnos la bodega Lodo Juliánez, padre e hijo. San Antonio está justo a la de Requena. La bodega sigue el concepto de chateau, pues tiene 14 viñedos que están todos alrededor de la bodega. En el caso de Las 8, pues su nombre indica, son 8 variedades, las 8 tintas que tiene la bodega, que son la Tempranillo, después lleva 3 variedades mediterráneas, que es la Bobal, Monastrey y Garnacha Tintorera. Y vamos a 4 foráneas, la Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot. Es un vino que tiene una crianza de 14 meses, después 12 botellas para que lo redondee. Con roble francés. Y es un vino, en nariz tiene notas bastante frescas, notas de balsámico, de sotobosque, que es lo que rodea la bodega. Y si nos vamos a Boca, es un vino de cuerpo medio, con unas notas de barrica marcadas, algún torrefacto. Es un vino que nosotros, para acompañar un guiso, nos va perfecto. De hecho, ayer lo tomamos con unas alubias, alubias con chorizo, que habíamos dejado en remojo la noche de antes. Y 12-14 horas, las cocimos en olla rápida, el chorizo con la morcilla cortada en rodajita, y las alubias. Después abrimos la olla y le añadimos un sofrito que habíamos hecho con cebolla, un poquito de tomate rallado natural. Lo habíamos triturado previamente y lo añadimos hasta que terminaran de cocer unos 10-15 minutos, según el tipo de alubia que sea. Y nada, esperamos que os guste. A disfrutarlo.